El pobre Simón llegó en lancha de Barranquilla El pobre Simón llegó en lancha de Barranquilla A buscarse en Panamá, su buena media costilla A buscarse en Panamá, su buena media costilla Como allí no la encontró, a Costa Rica se fue Como allí no la encontró, a Costa Rica se fue Más tampoco tuvo suerte y se puso a beber Más tampoco tuvo suerte y se puso a beber El pobre Simón, que viejo que está El pobre Simón, que no puede más El pobre Simón, que viejo que está El pobre Simón, que no puede más Fue para Nicaragua, se enamoró de una vieja Se fue para Nicaragua, se enamoró de una vieja Pero al ver que no soplaba, lo hizo meter en la reja Pero al ver que no soplaba, lo hizo meter en la reja Se fue entonces para Honduras, llegando a San Pedro Sula Se fue entonces para Honduras, llegando a San Pedro Sula Pero allí nadie lo quiso, y salió como una mula Pero allí nadie lo quiso, y salió como una mula El pobre Simón, que viejo que está El pobre Simón, que no puede más El pobre Simón, que viejo que está El pobre Simón, que no puede más De allí pasa El Salvador, buscando mejor destino De allí pasa El Salvador, buscando mejor destino Pica que pica la flor, y quedo a medio camino Pica que pica la flor, y quedo a medio camino Puso pies en Guatemala, y se entregó al matrimonio Puso pies en Guatemala, y se entregó al matrimonio Pero fue su misma suegra, quien dijo que era un demonio Pero fue su misma suegra, quien dijo que era un demonio El pobre Simón, que viejo que está El pobre Simón, ya no puede más El pobre Simón, que viejo que está El pobre Simón, ya no puede más ¡Anda, anda Simón! ¡Vamos a ver, caballeros! ¡Anda, anda Simón! ¡Anda, anda Simón! ¡Anda, anda Simón!